Hola Crack, ¿cómo están? Les habla EIVA07 y en este vídeo veremos cómo completar el desafío que nos pide Reúne piezas de mecha en pozos de pesca. Por lo tanto, veremos, por supuesto, la ubicación de dónde podemos reunir estas piezas de mecha en pozos de pesca y todo lo necesario para completar este desafío. ¡Vamos allá! Pero antes de continuar con el vídeo, una cosa muy importante y es que tienes que ir tratando de objetos de Fortnite a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador y hay que escribir mi código EIVAX y luego darle en Aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal y ahora más que nunca, Crack, coloca el código EIVAX y de una te digo muchas gracias por el apoyo. ¡Vamos allá! Y continuando, Panas, es realmente muy sencillo, ¿ok? Y bueno, es que si marcamos, o sea, si vemos en el mapa y marcamos la misión, no nos muestra nada porque básicamente tenemos que, bueno, reunir piezas de mecha en pozos de pesca. ¿Cuáles son los pozos de pesca? Seguramente ustedes los conocen, pero si no, pues se los explico, ¿ok? Mira, son lugares como, por ejemplo, este que tenemos aquí con un salpicadero. Básicamente se ve el agua normal y en este caso tenemos un salpicadero y ahí es que tenemos que pescar para reunir las piezas de mecha. Entonces, básicamente, por ejemplo, cuando hay pozos por aquí, generalmente también hay estas cajas, o bueno, barriles, mejor dicho, que nos sueltan las cañas de pescar. Entonces recogemos una caña de pescar, apuntamos y así de simple esperamos a pescar a ver si a la primera me sale una de estas piezas de mecha. Mira, ahí suelto la pieza de mecha, de hecho, ¿vieron? Son tres piezas de mecha que tenemos que recolectar, así que mira. Mira, efectivamente, cada vez que pescamos una vez, nos da también una pieza de mecha sin ningún tipo de problema. Ahí están las tres piezas de mecha y básicamente tendríamos que acercarnos y darle recoger pieza mecánica. Así de simple, banal. Recuerden que, bueno, ustedes van a las zonas de pesca o si no, en sus pantallas les voy a mostrar un mapa con todas las ubicaciones de pozos de pesca. Como pueden ver, chicos, hay muchos pozos de pesca y hay muchas ubicaciones donde también hay cañas de pescar, así que sin problemas, independientemente de donde se encuentren, van a poder llegar a estos lugares. Si, por ejemplo, están en Pueblo Pesquero, vengan a la costa y si están en Campañamento Cariñoso, pues vayan al laguito, sé que cuando te digan por ahí. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, utilizar mi código IOIX en la tienda de Fortnite para apoyarme y nos vemos en la próxima. Chao, chao.